La Osteina hablamos sobre el DNA, su estructura que es componente de pentose, fosfata y las 4 bases Aquí es muy fácil entenderlo chicos vamos de lo grande a lo pequeño Lo grande vamos a decir soy un cuerpo ¿Y qué tengo? Tengo órganos ¿Qué va a pasar con ese órgano? ¿De qué está hecho ese órgano? Esa célula Exacto, esas células son las importantes para nosotros Y esas células tienen ADN Exacto Y ese ADN tiene A, T, C Sí, exacto Ya lo vi, entonces para ti nos dijeras que son proteínas Proteínas, lo cortan en la mitad Y el A se junta con el T Y luego con el T Creo que las letras ya nos quedaron súper claras Vamos a hablar sobre el virus, su estructura y el proceso de infección Fíjense que esta bolsa es una célula ¿Llora? Este es un virus Inyecta su propia ADN a la célula Como es un ADN de virus Le van a decir que haga más virus ¿Qué es lo que nos explica? Vamos a explicar algunas infección viral usando los jugadores ¿Qué es la gases? Los estudiantes han disfrutado de esto. Vamos a hablar de los antibióticos, las vacunas y la importancia de las vacunas de HPV. Los antibióticos son los antibióticos, los olfatos son las pentosas. Entonces en cada pentosa vamos a ponerle una letra de los antibióticos. Este es el Oscar planetsco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!